Hola a quienes estén viendo esto, yo soy Fer y el video de hoy es bastante simple mire, hoy pues hablaré de un par de libros que estoy leyendo como y los quiero recomendar, quizá ya los conozcan, quizá no pero son muy buenos, por ejemplo este film no pudiera desarrollar ideas que tenía o cosas que me hubieran gustado hacer, si saqué algunas fotos con la contact con esta misma para seguir acostumbrándome a ella y bueno esto es, pues el video es bastante corto y bastante sencillo pero aún así lo digo lo de acostumbrarse a la cámara pues realmente es como un desvío porque es bastante sencilla a lo que me refiero es que seguí sacando fotos con ella pero no desarrolle ninguna idea de las que tengo para, pues para esto, para los videos que estoy haciendo bueno, ahora el primer libro que me gustaría recomendar y que es muy bueno es como leer la fotografía y de I am Jeffrey, es un libro que aún puedes, que lo encuentras a buen precio y lo puedes encontrar en Amazon, es bueno, es un libro que es entender y disfrutar a los grandes fotógrafos, que eso pues sirve muy bien para, para tener nuevas ideas, nuevos pensamientos siempre está bien estar viendo ejemplos de demás fotógrafos para poder desarrollar tus propias fotos para decir, ah yo quisiera lograr algo así, bla bla bla, saben y el siguiente libro es un poco, pues no más complejo pero si es como más específico es el montaje, el espacio y el tiempo del film este último libro que dije es de Vincent Pinel y bueno trata de la de la invención del lenguaje de la planificación al montaje y la evolución de las prácticas o sea sirve demasiado para desarrollar tu propia fotografía y bueno en este vídeo pues las únicas fotos que verán son las que seguí usando este film con la Contax, fue con una carga de blanco y negro, realmente no recuerdo bien si era Kentmer o Ilford pero era una carga y bueno eso es todo, serán pues fotos muy simples que hice el día a día de mi casa o saliendo poco, fueron reveladas y escaneadas por Benito que bueno, ya he hablado de ese wey y eso es todo, espero que el vídeo de hoy les guste y bueno, no lo sé, cualquier cosa aquí andamos, nos vemos ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.